A 14 bolivianos está el kilo de pollo. ¿Antes cuánto estaba y cuánto estaba bien? A la anterior semana estaba a 18, 17, 50, ¿no? 3, 50 por allá ha bajado. Por el bloqueo, ¿no? El producto no está saliendo ni para Cochabamba ni para La Paz. Se está quedando aquí en Santa Cruz. Hay bastante producción, ¿no? Ya que el producto no está saliendo a Cochabamba y bastante, por eso es que se está bajando. Ha bajado arduo a 13 kilos, a 13 el kilo de pollo. A 13, ¿a cómo estaba la anterior semana? 18, 19 bolivianos. Yo creo que por el maíz. ¿Por los bloqueos también? Por los bloqueos. Hay veces el pollo sube, baja, sube, baja. Cuando está caro el pollo no lo alza y cuando está barato se llevan de a 2, de a 3 pollos. Sin embargo, ahorita la gente está comprando el producto. Sí, lo alza. Ha bajado. ¿El pollo industrial también? Sí. ¿Ha bajado cuánto de su precio? 15, 50. 15, 50. Sí. Está el kilo de pollo maydareño a 14, 14 bolivianos. ¿Antes de cómo estaba? Estaba a 15, 50, más antes a 16 estaba. Ya ha bajado 2 bolivianos. Por los bloqueos nos dijeron. ¿Hay una sola parte de su precio? Sí, solamente aquí nomás está, aquí en Santa Cruz nomás está vendiendo el pollo, porque no están llevando a Cochabamba, a La Paz. No hay otra parte de su precio. Gracias.